Isaac, quiero empezar con México el presidente López Obrador hizo algo muy chistoso, bueno a mí me pareció muy chistoso pero en el fondo tiene sentido lo que dijo viene Pelotudín Chilinsky, digo Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, a Washington y Biden le dice Welcome to America y López Obrador desde la mañanera dice, ¿qué, qué, qué, cómo de que América, América es el continente ¿qué es eso? Yo lo voy a reclamar cuando venga a México, que diga en todo caso bienvenido a Estados Unidos, porque México, Argentina, Centroamérica es América, América no es Estados Unidos solamente, ¿qué te parece el chascarrillo? o sea, le mete presión ¿en dónde ve la intencionalidad del presidente de polemizar con esas cosas? Pues, yo creo que ahí habla más de un sentimiento comunitario en México que estamos en contra de esa visión de apropiación del término América para para los americanos, o sea, para los estrictamente estadounidenses y creo que ese es el sentido político simbólico de decir América no son ustedes somos somos todos porque además el presidente siempre ha hecho o ha subrayado ese ese aspecto de América como un como un pueblo continental como una una gran masa de civilizaciones de pueblos con una cosmogonía muy superior o sea, cualquier es más, yo te puedo decir que aquí algunas calles de Valle de Bravo son más viejas que Washington entonces no lo dudo claro que hay una civilización previa y siempre si es un poco chocante escuchar esa visión de América como si ellos fueran los únicos americanos y los dueños además del continente yo creo que más que más que chascarrillo es una una reivindicación política es una narrativa claro nada más para que una idea Valle de Bravo se está por 1530 así que ya sabrán que es muchísimo más antigua que Washington y que la mayor parte del continente americano sí que Nueva York o que con todo respeto Las Vegas no me hagan hablar no me vayas a citar a tus fuentes en Washington voy a citar a mis fuentes en Washington y y y y y y